Bueno, mi nombre es Ricardo Marcelo, mi apellido es Anderete, soy profesor dentro de lo que es comunicación justamente, me vino muy bien este curso, quiero señalar eso, y por otro lado estoy muy de acuerdo con lo que dijo el licenciado Álvaro Leuzi, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, relacionado a lo que tiene que ver con las tecnologías, la tecnología, si bien son dispositivos siempre, son dispositivos mecanizados que resurgen en movimientos históricos, sociohistóricos y socioculturales, a lo cual esto siempre fue cíclico, hoy en día hablar de CHAP-GPT, es hablar de una nueva tecnología que va a estar servible para tanto para usuarios como para la gente que utiliza los datos de los mismos. Estoy de acuerdo con lo que sostiene, que esto pasó lo mismo con la calculadora, que un montón de docentes decían que las calculadoras iban a ser un mal innecesario, mientras que terminó siendo un mal necesario, lo que digo con mis palabras, la alfabetización mediática informacional, como lo nombra Nomoboski y Suazo, también quiero hacer una introducción con esto, que estoy de acuerdo con ello, que esto no viene a cambiar a los docentes, sino que hay ciertas cuestiones que tenemos que reflexionar como mediadores de los elementos que tenemos que dar para educar, ¿no? Y bueno, si bien me interesa mucho el tema, voy a ir a mi conclusión, ¿no? Algo habrán leído, que ya dejé hecho, mi conclusión es una actividad final, no es una actividad final, perdón, La actividad final es que yo voy a implementar lo que sería la inteligencia artificial en el aula y justamente nosotros esta semana empezamos a ver lo que es Roman Jacobson, la semana pasada, justo a mitad de año siempre, en introducción a la comunicación de la materia, es una materia de cuarto año, del ciclo superior, dentro de lo que es el bachiller en orientación y en comunicación. Este año muchas veces siempre daba textualmente, ¿no? Literalmente, texto, vi de contexto de Roman Jacobson, este año dije, con esto, ¿no? Lo que acabo de aprender en este curso, ¿no? Alfabetización Mediática e Informacional en la era de Inteligencia Artificial, IA, ¿no? Lo que acabo de aprender es que usen esta nueva tecnología, la IA, ¿para qué? Para utilizarla, para buscar quién es Roman Jacobson, en qué año nació, en qué año murió, ¿no? Que hagan toda una pregunta y con esa pregunta va a aparecer una redacción que es totalmente hermosa, como ya la he visto, y de esa manera, ellos lo que van a tener que hacer es desmaterializar, de construir, ¿no? Lo que encuentran dentro de la IA. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a tener que responder con sus palabras, y después, como yo dije, lo memorístico va a ser inreplazable siempre, o sea que lo memorístico va a seguir existiendo de por vida, y si alguien no memoriza algo, no memoriza un texto, no memoriza un autor, voy a decir que no aprendió nada. qué metodología o cómo llegas a un resultado, los pasos a seguir, esas cuestiones son las que forman tanto el conocimiento y el acumulamiento de los elementos que damos nosotros en clase. O sea que la inteligencia artificial para mí no es algo apocalíptico, como dicen algunos, o como sostienen algunos docentes, que no se meterían con eso, sino que la cuestión sería, para mí, funciona algo como viaborístico también, pero al mismo tiempo, es quedarse y no actualizarse. Para mí, mi enfoque teórico conceptual es que los alumnos, en la ficha guía número 7, como ustedes verán, van a buscar la información, y para evitar este problemita que siempre tenemos, muchas veces cuando nosotros mandamos a trabajar con actividades que tienen que ver con el uso de internet en el aula, si bien para los videojuegos muchos tienen, y tenemos también la de ganés, la vagancia, que implica a veces el ciclo superior, más todos los cursos que sufrieron de alguna manera una cuarentena, no eterna, que se nos hizo. Esos cursos son muy dificultosos de trabajar, no podemos hablar de un examen todavía, pero si bien, la idea, para que no nos pase esto, de que no nos hagan las cosas, es que también, esto lo trabajen en grupo, trabajándolo en grupo, también arranca lo que es la competencia del estudiante, del educando. Entonces, por ende, ellos al buscar esto en su grupo, tienen que responderme las cosas, con sus palabras, si bien, la inteligencia artificial lo que hace, el chat GPT, que les explico también como loguearse antes, lo que hace el chat GPT, es que, cuando alguien busca algo, lo escribe de manera maravillosa. Ahora, yo quiero que ellos comprendan lo que están leyendo, que comprendan la pregunta, y que buscando ahí, ellos respondan, pero también van a tener que hacer un coloquio del trabajo, o sea, una defensa. Eso sería todo, y, bueno, dentro de lo que es lo teórico, ya también está compuesto. Hasta luego, y muy buen curso.